¿Sabías que el drop knee es un truco estático básico muy usado en transiciones? Pues en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo de manera fácil y segura y no sólo a cómo hacerlo sino también a cómo combinarlo con otro truco. Mi nombre es Rosa Tokumoto, soy slackliner profesional. Me dedico a hacer básicamente trucos estáticos y soy parte del Team Giveo. Este vídeo va a estar hablado totalmente de español, mi lengua madre, pero va a estar con subtítulos en inglés para que no te pierdas en ningún detalle. Y al final les voy a dar un tip extra para que puedan realizar posturas estáticas sin ninguna mayor incomodidad. Así que comenzamos. Bueno, en esta ocasión estoy usando las cintas lámina a una distancia de entre 12 y 15 metros con una tensión media y bueno, a la altura de la cadera en mi caso. Pero en realidad lo puedes utilizar a la altura y con la tensión y a la distancia que a ti te guste. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta para hacer el drop knee de manera fácil es encontrar la estabilidad en un solo pie. Luego, colocar la canilla atrás de la rodilla de apoyo y bajar con la mayor seguridad posible. Al bajar, vamos a apoyar la parte inferior de la canilla, es decir, la más cercana al pie. También hay que recordar que siempre tenemos que mantener los brazos arriba, el abdomen activo y la espalda recta. Respecto a los errores que solemos cometer cuando somos principiantes, les voy a dar algunos ejemplos para que los tengan en cuenta y puedan evitarlos, ¿ok? El error número uno. A veces, sin darnos cuenta, relajamos los brazos al bajar. Esto no es muy recomendable, ya que genera mucha inestabilidad. Lo recomendado es siempre trabajar con los brazos arriba. Otro error común es bajar mandando el pecho hacia adelante. Esto hace trabajar mucho la rodilla de apoyo y puede generar lesiones a futuro. Yo les aconsejo bajar con la espalda recta. El error número tres sería apoyar el empeine del pie en vez de la parte inferior de la canilla. Esto puede llevar a generar más inseguridad al momento de bajar, ya que la superficie donde se va a apoyar el slackline es menor. Les aconsejo utilizar la canilla en este tipo de trucos. El error número cuatro sería tratar de buscar el equilibrio con el pecho o con la cadera. Usualmente estos movimientos son bruscos y nos estabilizan mucho. Creo que sería genial acostumbrarse a mantener estas partes del cuerpo alineadas con la cinta y dejar que los brazos se encuentren en el balance. Y por último, el error número cinco sería buscar la estabilidad cogiéndose el slackline. Particularmente pienso que esto es una muy mala idea, ya que por tratar de agarrar la cinta estamos dejando de usar el brazo para buscar el equilibrio. Como ya lo dije antes, tratemos de trabajar con los brazos arriba siempre. Creo que estos son algunos posibles errores que te pueden suceder. Hay que tratar de evitarlos. Siempre es importante grabarse, verse y analizarse para poder seguir progresando en nuestro entrenamiento. Bueno, y la idea después de aprender el drop knee, de hecho es combinarlo con otro truco estático. Para cumplir este objetivo, lo primero que vamos a hacer es colocarnos en drop knee sobre el slackline. Luego, en esta posición, vamos a tratar de despegar la cadera del talón trasero, generando así espacio entre las piernas y la cinta. La finalidad de esto es aprender a trabajar con la cadera lo más despegada posible de la cinta para que sea más sencillo poder pasar el peso hacia atrás o hacia adelante. Así podremos combinar este truco con muchos otros. Este es uno de los consejos que yo te daría para que puedas tener más movilidad sobre la cinta haciendo trucos estáticos. Siempre trabajar con la cadera arriba. Muy bien, llegó la hora del tip extra. Cuando solemos hacer trucos estáticos, o en realidad cuando solemos utilizar alguna parte de nuestro cuerpo como apoyo sobre el slackline, siempre duele, porque es una parte que no está acostumbrada a recibir esa presión. Entonces, lo que suelo hacer es cubrir la zona de contacto con el slackline, en este caso sería la zona inferior de la canilla. Para esto, pueden utilizar vendas, de esas que nos venden en las farmacias, o también pueden usar tobilleras o canilleras, o por último, esta especie de medias de lana altas que en mi país las llamamos escarpines. Ahora, tenemos varias opciones. La primera sería usar la canillera o la tobillera sola. La segunda opción sería usar la venda buscando proteger la zona de mayor incomodidad. La tercera opción sería utilizar los escarpines. Y la última opción sería combinar todas las opciones anteriores de la manera que más les agrade. También quería hablarles del tema de las zapatillas. A mí me gusta usar unas de suela plana, con bordes externos altos y súper, súper apretadas. Creo que estas características me dan mucha estabilidad. Igual hay un montón de gente que utiliza, que no utiliza zapatos para hacer slackline. Yo creo que el hecho de utilizar zapatos o no, o de protegerse o no, depende mucho de la persona. Si quieres, lo haces, si te funciona, lo haces. Si no, no. Yo pienso que, de hecho, mejor si puedes evitar protegerte tanto. Al final el cuerpo se acostumbra que lo que te dolía hoy, te deja de doler después. Así que nada, este es el tip extra que tengo para ustedes. No dejen que el dolor frene tu proceso de aprendizaje. Ya sabes, ese es el mayor consejo que te puedo decir. Poco a poco vas a sentir que te va a doler menos y quizás vas a tener la necesidad de ya no utilizar esto. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es que tienen alguna duda, por favor, déjenla acá abajito en los comentarios. Si es que quisieran algún tema o un truco en particular para que hagamos un tutorial, también pónganlo abajo. Y lo típico, gente, ya saben, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan el video con todos sus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!